Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Hungría 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, es decir, este domingo 24 de julio, se disputará el Gran Premio de Hungría de la temporada 2016 de Fórmula 1, que tendrá lugar, como siempre ha sido, desde el año 1986, donde se disputó por primera vez este Gran Premio en el Húngaro Ring, en la ciudad de Budapest, cerca de la capital de la ciudad de Budapest. Y como sabemos, la novedad de este circuito será que habrá un reasfaltado para este Gran Premio de Hungría, como sabemos, se ha reasfaltado completamente el circuito de Húngaro Ring, y espero ver una muy interesante lucha entre los Mercedes de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, y también una interesante lucha entre esos dos Mercedes con el Ferrari de Sebastián Fetel, y bueno, espero que sea una muy interesante carrera, yo de seguro que la voy a ver por televisión para ver, para darle después un resumen de la carrera, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao.